Sin ninguna duda la ciudad de Nueva York ha sido de las más afectadas por la pandemia del COVID-19 y bueno, cómo se ha vivido el tema del emprendimiento allá, qué ha pasado, qué reflexiones, sobre todo aprendizajes. Me da mucho gusto saludar a Jorge Núñez, de Núñez Dental, Remote Reactivation y también ahora que ha creado otra empresa recientemente para que nos cuente, nos comparta esa experiencia. Jorge, bienvenido, qué gusto saludarte aquí en Negocios en tu Mundo. ¿Cómo estás? Juan Carlos Yepes, muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y estoy mandando mucha energía, mucho positivismo en esta época de mucho miedo. Entonces, gracias por invitarme y ¿qué te cuento? Nueva York fue una experiencia muy, muy interesante, muy interesante. Cuéntanos sobre ese contexto, ¿cómo se movió el tema del emprendimiento durante la época fuerte, dura de la pandemia? Bueno, varias cositas. Una de las cosas que comenzaron a pasar fue, comenzaron a cerrar los negocios. Definitivamente comenzaron a decir que lo único que podemos hacer es salir a lo esencial, pero por el resto, el resto ya cerraban los negocios. Aparte de eso, comenzaron a traer organizaciones médicas de las armadas, los navies y comenzaron a traer un bote muy grande que se llama el U.S. Comfort, me parece que se llama, y el Jacob Javits Center lo convirtieron en lugares donde trajeron médicos para ayudar con todo lo que es personas afectadas por COVID. Bueno, yo creo que es importante que entremos, Jorge, a analizar desde el punto de vista de los negocios lo que pasó. Y yo creo que hubo un gran aprendizaje y la importancia de tener buena conectividad y también lo que tiene que ver con la digitalización que se vio acelerada por cuenta del COVID-19. ¿Qué análisis nos haces de este aspecto? Bueno, estando en la parte odontológica, muchas personas comenzaron a hacer lo que es webinars, usando aplicaciones como Zoom para ver, ok, los doctores en este país o los doctores en esta ciudad, ¿qué están viendo, qué están averiguando? Pero por lo general estuvimos cerrados. Desde la casa nos conectamos, usamos aplicaciones, los más populares, lo que es Google Hangouts, Zoom, y esas son las dos principales que estamos usando. Pero, ¿qué pasaba? Muchas veces durante seminarios, webinars, reuniones, se veía el perrito atrás, se veían los hijos, mamá, papá. Entonces, eso fue como algo que nos tuvimos que adaptar, pero también era que los programas algunas veces se apagaban. No sé, en inglés you say the program would crash, se apagaba el programa. Entonces, esas eran cosas curiosas que hacíamos y teníamos que aprender cómo trabajar unos con otros en una industria de odontología que normalmente es paciente, doctor, ahora todo el mundo está desde sus apartamentos. Bueno, también vimos que la situación ha ocasionado bajas en las ventas, pérdida de empleos, un déficit muy fuerte en la economía, y eso por supuesto hace que las personas se estresen, se angustien, y ahí es donde papeles importantes que juegan la inteligencia emocional, la fortaleza, el cómo veo yo la situación. Qué bueno que nos cuentes sobre ese tema y qué aprendizajes quedaron de ahí, Jorge. Bueno, varias cositas. Lo primero que uno trata de hacer es hablar con abogados, con contadores, y nos asesoraron, nos dijeron qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, y lo que terminó pasando es 40 millones de personas perdieron su trabajo en Estados Unidos, 40 millones que es el tamaño de Colombia prácticamente. Fue uno. Dos, al tener esa pérdida de trabajo, había mucha incertidumbre y comenzaron las emociones, o tristeza, o lágrimas, o pensando que algún familiar se iba a morir, o el enojo, o cómo así, cómo así no tengo trabajo, cómo así, dónde está mi plata. Entonces, esas dos emociones negativos comenzaron a salir bastante, pero a la misma vez hubo personas que en realidad, uno dice, entendieron los sistemas, entendieron la situación, nos unimos, decimos, ¿sabes qué? Ahorita no importa el trabajo, sino importa mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, y nos unimos bastante a través de la tecnología, conectividad, a apoyarnos mientras pasó todos estos seis o siete meses de pandemia. Acá, Jorge, nos estás dando varios ejemplos. Es algo que se requiere post-pandemia, y es lo que tiene que ver con la actitud, la inteligencia emocional. ¿Qué otras recomendaciones importantes le darías a los emprendedores y empresarios que nos ven en diferentes países de Latinoamérica para que entre todos salgamos unidos de esta situación difícil y nos reactivemos económicamente? Saber con quién trabajar. Si tú vas a una guerra y vamos a decir, estamos nosotros contra el enemigo, la persona que pones a liderar el grupo no es el que más miedo tenga y el que se quiera esconder. Hay personas que van a decir, no, vamos a la marcha, vamos a trabajar, vamos a unirnos, nosotros vamos a poder. Alguien que tenga positividad, certero, que pueda tomar una decisión. No importa si la decisión es incorrecta. Con tal que alguien diga, vamos hacia allá juntos, y tenga un grupito que está dispuesto a seguir a esa persona, creo que fue lo más importante. Porque una diferente situación puede ser poner a liderar a alguien que está con mucho, mucho miedo, y esa es mi mano derecha. Olvídate, nunca vamos a pasar un virus de este tamaño. Nunca. Entonces, para mí el mensaje es saber con quién puedes trabajar. Podemos tener miedo, pero aquí la idea es que necesitamos personas que estamos listos para la guerra, en este caso, sobrepasar el COVID y volver a establecer la salud, no solo biológica de los seres humanos en el planeta, pero la salud financiera. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero la idea es volver a establecer fortaleza en las finanzas, tanto de las compañías como los individuos empleados. Jorge, finalmente, un planteamiento. En estas grandes crisis salen también grandes oportunidades. Y uno ve, en el caso de Jorge Núñez, que en plena pandemia ha estado abriendo nuevos negocios, asesorando a los que ya tiene, viajando inclusive ahora a revisar su operación en Medellín. O sea, qué bueno que hablemos de eso, porque definitivamente, aun cuando el ambiente está revuelto, pues hay posibilidad de hacer buenos negocios. Sí, lo que pasa es al tener unas aplicaciones como Zoom, Google Hangouts, y tener un grupo, un núcleo bastante fuerte, nosotros ya estábamos listos para que cuando el gobernador o el mayor decía, sí, ya los dentistas pueden comenzar, nosotros ya habíamos avanzado demasiado. Cuando los otros dentistas tenían mucho miedo de salir, nosotros ya estábamos viendo pacientes, ya estábamos manejando teléfonos, llamadas, citas. Y cada grupo que en algún momento había cerrado, cada grupo comenzó a abrir de una forma adelantados. Nosotros estuvimos primeros en reabrir. Ya sabíamos qué tipo de máscara necesitamos, ya sabíamos que la vaca quirúrgica, que el face shield, nosotros ya habíamos preordenado todos, porque teníamos, la idea es, nosotros vamos a ser los primeros, vamos a estar listos, queremos la seguridad para nuestros pacientes, queremos la seguridad para nuestros empleados, pero también entendíamos un punto muy importante, que era, si alguien tiene dolor de muela, no puede comer, no puede dormir, es o el hospital o un dentista. Y nosotros teníamos un lugar de menos personas, más seguro, y creo que eso fue un propósito mucho más grande que Jorge Núñez, la familia Núñez, la familia Remote, Wismal y Núñez Dentro. Entonces eso me dio mucha energía y fuimos los primeros a abrir y no sé, estuvimos súper, y hasta este momento estamos súper, súper ocupados, llenos de trabajo. Es que por ahí dicen Jorge que no hay nada que dé mayores niveles de energía que poder ayudar a otras personas, a ser felices a otros, y eso está ahí detrás de ese propósito superior que tenemos los emprendedores, que no solamente crear dinero a través de una empresa, sino sobre todo generar riqueza social, bienestar, equilibrio. Así que felicitaciones Jorge por esa labor tan linda que realizas desde Estados Unidos y por todo el continente. Muchas gracias y creo que, gracias a ti, porque leyendo el libro muchas veces me daba mucha energía, porque algunas veces nosotros somos humanos, nos puede dar un poquito de depresión, nos puede dar un poquito de miedo, pero las ganas, las ganas de mover es lo que la gente ve y no es solo se trata de Jorge Núñez Jr., sino es lo que nosotros podemos tratar de las otras personas por el lado de positivismo, energía y la responsabilidad de crear trabajos y crear salud dental en nuestras comunidades era primordial. Jorge, mil y mil gracias por estar con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.